esta es la conexión de este que es el adaptador para sacar vídeo del bbdye el bbdye va conectado aquí al bga y aquí al bga, no a este sino a este que va en la esquinita, a este de acá por el otro lado tenemos aquí el voltaje que va a dar a un usb en este caso estoy sacando el usb de aquí pero se puede sacar directo de aquí de la parte de atrás del equipo también es solamente el usb y por último el puerto de vídeo en este caso le estoy conectando vídeo a este computador y sale por aquí yo adicionalmente le estoy enviando este cable que va con el adaptador apropiado este para la tarjeta de captura y este que se conecta acá adicionalmente a eso hay que hacer la siguiente operación es control alt page erase page erase al tiempo y no sale esa pantalla tiene que estar conectado previamente todo como yo se lo dije y le va a salir eso y si dice solo notebook single display tiene que cambiarle a multiple display twin una vez le da eso le dice apply o le dice ok y entonces lo que esté en la pantalla aquí lo va a ver en la pantalla aquí como se está viendo aquí pues es cuestión de configurar el tamaño y también de esa manera voy a pagar sí pero pero dónde aquí está aquí está la salida se puede configurar para que salga más pequeño más grande pero con eso ya es jugar allá con los tamaños muchas gracias